MQTT es un protocolo de mensajería para Internet de las Cosas, IoT, que se utiliza para conectar dispositivos y transmitir datos en tiempo real. Fue desarrollado por IBM en 1999 y se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años debido a la creciente demanda de IoT. MQTT funciona como un sistema de publicación barra diagonal suscripción, donde los dispositivos pueden publicar mensajes en un canal, también conocido como Octopico, y los otros dispositivos pueden suscribirse a ese canal para recibir esos mensajes. Esto permite que los dispositivos IoT se comuniquen de forma eficiente y segura, ya que sólo los dispositivos relevantes reciben los mensajes. Una de las ventajas de MQTT es su eficiencia en el uso de la banda ancha y la batería. MQTT utiliza un formato de mensaje binario compacto y es capaz de transmitir mensajes a través de redes de baja velocidad y con poca disponibilidad de ancho de banda. Además, MQTT permite a los dispositivos dormir la mayor parte del tiempo y sólo despertar, cuando es necesario para recibir o enviar mensajes, lo que ahorra energía y prolonga la vida útil de la batería. Otra ventaja de MQTT es su seguridad. MQTT proporciona mecanismos de autenticación y encriptación para proteger la privacidad y la integridad de los datos transmitidos. Esto es especialmente importante en aplicaciones IoT críticas, como la automatización industrial o la salud, donde los errores o la interceptación de datos pueden tener consecuencias graves. MQTT 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 MQTT